Estuvimos reunidos con la Comunicación para los Obispos, así que fue muy lindo porque se obtiene una mirada muy general y tiene mucha experiencia de realidades de todo el mundo, así que tienen capacidad de ver el conjunto. Y nosotros tenemos también la experiencia concreta, por ejemplo hablamos de la sinodalidad, y nosotros tenemos concreto en el país varias experiencias de sinodos, y bueno, más el historiador Cardenal Poli que rescataba toda la historia, pero también con algo muy concreto. Después él decía que también el objeto del Cardenal Güellet de esta visita clínica es por un lado la comunión con el Papa, con la Iglesia Universal, pero también que nos ayuda al compartir estos días entre nosotros, a crecer en la comunión entre los Obispos, y eso lo vamos comprobando, compartir juntos. También compartimos las experiencias nuestras de misión, concretamente de ir una semana a los Obispos de toda la región, a una de las diócesis, y también que eso nos hace más cuerpos, más unidos, y más misioneros, como tomar el gusto de la misión. También respecto a las vocaciones, se hablaba de qué bien que hace, compartía experiencias con los jóvenes, así que la verdad que es enriquecedor para todos, estamos agradecidos.